Hacienda San Isidro surge de la iniciativa de buscar generar algunos recursos de turismo que permitiera recuperar unos costos de inversiones que se daban en el área de la agricultura. Se inició como hotel porque nos dimos cuenta que era una oportunidad en Belén de Umbria, que existía hotelería pero no tenía tanta importancia en la región y que hicimos empezar desde aquí a potenciar el municipio para que sea un atractivo turístico, un lugar de destino. El acceso a la hacienda o al hotel, pues a compartir esta experiencia de la interacción que se da entre el turista extranjero, local o nacional, es el encuentro con la naturaleza. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como HSI Hacienda San Isidro, donde pues aquí serán bienvenidos cada que nos requieran.